El Deportivo Guadalajara ha lanzado su nueva campaña de abonos para la próxima temporada. Por 90 euros en el caso del abono general, 125 para tribuna, 180 para palco, 60 para pensionistas y 50 euros para los jóvenes y las escuelas, los aficionados podrán disfrutar de los 19 partidos de liga del próximo curso en el escartín. Los menores de 12 años entrarán gratis. La venta del carné estará disponible desde este jueves en horario de oficinas, de lunes a viernes de 5 a 7 y media de la tarde. El ingreso se puede hacer en efectivo, con tarjeta de crédito o a través de una transferencia bancaria.